Voy a explicar la ceremonia. La ceremonia tiene tres tiempos. El primero es de gracia y de reciprocidad. Llegamos al lugar donde se va a hacer la ceremonia, buscamos la huaca si ya la hicimos alguna vez y si es la primera vez buscamos el lugar, enseguida se da. Si intencionamos nosotros que queremos hacer la ceremonia de la Pachamama, enseguida sale el lugar. Hacemos el hoyo, participamos todos, pero para abrir la boca de la Madre Tierra, para dar el primer palazo, ponemos la pala y apoyamos dos pies. Es un pie de un hombre y de una mujer. No como opuestos, sino en el sentido de complementariedad. Nosotros no tenemos ese principio de dualidad o de opuestos, sino de complementariedad. Y luego seguimos haciendo el hoyo, seguimos cavando el pozo hasta completar, pero participamos todos de ese trabajo. Y ordenamos bien la tierra alrededor de la boquita, ¿sí? Y después la saumamos, elegimos las hierbas que más nos gusten, los aromas que más nos gusten. También preparamos el saumador, preparamos el saumerio y empezamos a saumarla con mucho amor, ¿no es cierto? Es un ser vivo, necesita que la calentemos, necesita que la acariciemos, necesita que la apapachemos. Apapachar quiere decir acariciar, ¿sí? Y después en la boquita le ponemos papelitos de colores, la adornamos, ¿sí? Con serpentinas de colores, con papelitos de colores, ¿sí? Porque es una fiesta, es la fiesta de la Pachamama, ¿sí? Entonces, luego armamos ya la mesa ceremonial. ¡Gracias!